Mira, aquí hay otro acervo. Es que claro, siendo nivel 41 casi todas las que te encuentras ya son 0.1. Si quieres inferiores creo que las tienes que conseguir luchando. ¿Sabes lo mejor de todo Babu? Que esto para nada va a generar situaciones cómicas en cuanto empecemos la campaña. Nos estamos visitando el mapeado entero del juego. ¿No? ¿Hasta ahí bien? Todavía no hemos empezado ni siquiera la trama de los mininos. Es la primera trama que me sueles empezar. No, porque empezó a hacer misiones por ahí, por abajo ¿Sabes? Empezo a hacer misiones por abajo. Como puedes ver tengo un montón de cosas ¿Vale? Pero un montonazo de cosas. Pero de misiones de los Pinutmen tengo el primer paso. No. 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 x5 Para nada esto va a generar que en la trama tenga unos pequeños problemas de sincronización. para nada para nada la gran mayoría de misiones de los minutos va a decirme va a decirme preston chale es que tenemos que ir acá porque hay que matar supermutantes y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y le voy a decir no se preocupe mi preston pero cuanto paga 100 mejor que sean 1557.367.000 ok a sus ordenes y entonces le diré que hice el mes pasado y ya esa va a ser la conversación lo hice hace un mes eso es tan limpio techo edrifique por qué es que tío como yo la trama principal ya me la he pasado 8 o 9 veces mejor dicho en esta me he dicho vaya 38 voy a ir tirando a secundarias y las secundarias me llevaron a otras zonas del mapa y esas otras zonas del mapa me llevaron a otras zonas del mapa que me la llevarán a otras secundarias que me llevaron a otras zonas del mapa que me llevaron a más secundarias Y bueno, pues aquí estoy. Haciendo misiones del enclave. Sin siquiera estaré en ninguna facción. En la facción que más adelantada... La facción que más adelantada la tengo. ¿Vale? Es la de la hermandad del acero. Y porque me encontré... En la comisaría. ¡Se flota, se flota, se flota! ¡No! ¡No peto! Ya, no lo sé. Y da la chapa relativamente. Porque a la mínima que dejas de hacer los campamentos ya... Ya no da por culo. Vamos a comer rabia como un tubo se me va a culo acá. No, 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 no. No, 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 no. Estoy dentro Bueno, aunque bueno Ya de por si Supuestamente el enclave es como algo que no es público, que tendría que ser hiper mega ultra secreto Y me voy paseando con su servo por literalmente todos los sitios, ¿sabes? Así que ya de por si... Supongo que... Se... Se respeta Oye... Uy... Tío... Lo mejor que pude hacer es ponerme el mod de las hordas Porque no puedes estar tranquilo en ningún momento No hay paz De hecho por ese tipo de cosas es por lo que incluso cuando estoy en el santuado... Las hordas No hay paz No hay paz No hay paz No hay paz Oh, sí, no hay paz Oye... ¡Vale! ¡Vale! Vuelve un montón, pero tener el de las hordas en la dificultad muy difícil tiene que ser una tortura, tío. Porque la probabilidad de que te salgan legendarios es altísima. ¡Vale! 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 Esto no lo abro ni... Vámonos De hecho me quiero pillar tío Alguna... ¿Alguna arma de sierra? De estas de daño continuo Quiero saber si hay alguna que no dé asco Porque lo malo que tiene este tipo de armas es que cubriéndose el enemigo te pueden parar el golpe Pero con las otras no ¿Sabes? ¿Qué coño es esto? Yo es que no conozco ninguna arma de sierra que no dé asco tío No 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 No, 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 no. Juego 4 de noche. Tiene como un toque que da mal rollo. Bueno, a ver qué pasa. Ya está. No voy a poder abrirla. Oh, hola. No voy a poder abrirla. No voy a poder abrirla.